¡Buenas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bueno, aquí me tienen en estas fachas, remera de pijama, rodetitos, sin maquillaje y bueno, en calzas. Ah, y en chanclas también, porque no pensaba hacer este video para nada, pero dije, la voy a mostrar a la gente, le voy a mostrar al mundo entero las porquerías que junto. Soy de juntar muchas cosas, tengo ese problema y me quejo de mi mamá. Si mi mamá está viendo esto, voy a decir, y mi mamá junta mucho y a veces digo, ay, ¿por qué junta tanto? Y después miro a mis cosas y digo, yo también soy guay. Estoy en plan de ordenar todo mi placar, de cambiar un par de cosas y como ven allá arriba, no, acá. Esto acá arriba hay un montón de cosas tiradas juntas así, puestas así, cada vez que abro el placar, se cae. Eso quiere decir que hay muchas cosas de más y hay cosas que ni siquiera las uso. Sí, como la canción de Rosalía, esa que hice con la altura. Flore azule y quilate y se me mira. No sé qué diceis, que me mate, diceis. Si sabes esa parte, la escribí en el comentario. Así que, si quieres ver mi mugre, mi desorden, mi placar, qué tengo y lo que no tengo, quédate ahí y quedo terminando el video. Acá están las luces que uso, la pared que uso para grabar. La de papá. Necesito a alguien que me ayude a grabar. Javi, cada vez que los llamo nunca vienen, nunca vienen. ¿Puedes venir, por favor? ¿Qué mando? ¿Me ayudas a grabar? Sí. Como les decía, aquí está la parte donde tengo, creo que muestro también. La parte que tengo, mis remeras, pantalones, buzos, acá esto así como lo ven, hay, ¿qué hay acá? Ah, mis corpiños, mis corpiños deportivos, acá hay cinto que vine, vinimos del viaje de Argentina y puse todo así y lo guardé. Y no, está mal. Bueno, es que no me hiciste para eso. Sí, bueno. Bueno, y acá tengo, a ver si se corre, acá tengo cosas de, como cosas que uso para el pelo que ni las uso porque siempre estoy despeinada porque no me peino. Tengo un perfume, tengo así cositas mezcladas y acá arriba, por favor, un poco más arriba, gracias. Acá arriba, en esta caja no recuerdo lo que hay que... Pañales no hay. No, pañales no, todavía no. Bueno, una caja que no sé qué hay, tengo que ver, tengo que sacar todo. Y acá hay muchas cosas que no uso, como estas cremas de, bueno, una gorrita de los Nets. Encontrada en el susto, ¿no? Ah, no, en la estación de tren encontramos la gorrita esta, nadie la reclamó y dije, bueno, me la llevo a casa. Uy, se calló. Y tengo estas cremas que me dieron que son, como esta es de, por ejemplo, de pepino. Bueno, de pepino que me las dieron en el curso de skincare y bueno, nada, nunca las usé tan sin abrir. Después de este lado tenemos, allá arriba hay cajas de zapatos que dos de esas cajas están vacías, hay dos que tienen zapatos porque son zapatos grandes y no entran en mi cosito de zapatos. Pero miren, mi cosito de zapatos, es un desastre esto. Al peda y rindas esta. Eh, eh, sí. Está todo tirado. El organizador de zapatos, rindas esta. Acá tengo cosas personales que no les voy a mostrar, porque son muy índimas Javi mía. Y también tengo más gorritos. Tengo, bueno, esto tendría que agarrar y llamar a alguien, a una amiga india, porque me regalaron un sari, ¿sari no? Un sari de indio y la verdad no sé cómo ponerlo. Y tengo que, alguien me tiene que ayudar a ponerlo porque la verdad no sé cómo usarlo. Así que tengo que decir a mis amigas indias que vengan un día y me vistan. Y si quieren ser muestros, dejen like y comentario abajo para ver si realmente hay quien empece el video vestida, transformada en india. Y bueno, había empezado un poquito, la cámara, bueno, la luz, perdón. Ahí había sacado, eso lo que ven ahí son los abrigos de invierno, todo eso de invierno. Hay un par de cosas igual que voy a dar, que ya casi ni las uso, pero está todo lo que es ahí, todos los abrigos abrigados. Abrigos de invierno que he usado este invierno, pero nada, o sea, ahora ya estamos entrando primavera, verano acá. Y no me ocupan demasiado el lugar porque son grandes. Y bueno, había empezado igualmente a acomodar un poco las cosas. Quiero sacar mi idea, es sacar el cajón, con la cajonera, no sé cómo se dice, este mueble y colgar todo. Porque la verdad, así como lo ven, siempre me pasa lo mismo, tiro todo y no lo vuelvo a poner en su lugar. Y a veces no sé qué remera tengo y siempre termino usando las mismas remeras. Así que tengo que ponerme en campaña y hacer eso. Pero este video seguramente lo va a ver en dos partes. ¿Por qué? Porque como lo empecé hoy y no lo había planeado, como siempre todos mis videos, o sea, no compré perchas para poner las cosas. Así que de seguro voy a sacar todo igual, lo voy a dejar en un lugarcito. Y mañana voy a ir al Dollar Tree, a que te venden todo por un peso. Por un peso. Por un dólar. Y voy a comprar perchas. Manos a la obra y empezar a sacar todas las cosas. Manos a la obra y empezar a sacar todas las cosas. Manos a la obra y empezar a sacar todas las cosas. Manos a la obra y empezar a sacar todas las cosas. Manos a la obra y empezar a sacar todas las cosas. Manos a la obra y empezar a sacar todas las cosas. Buscando entre las cosas, miren lo que encontré. Mi foto De egresada O de egresados De El colegio ¿Dónde estoy yo? Acá estoy yo Sweet, sweet, emilce Esta soy yo Esta era mi mejor compañera Y falta Mari Que estaba por acá arriba Y Mariel También era mi mejor Mi mejor compañera Y después también encontré otra foto Cuando fuimos A Bariloche con Javier Esto es en Argentina Esto es el sur de Argentina Y había Hay un museo de dinosaurios O De maquetas de dinosaurios Y había una maqueta así que está muy buena Está muy buena la foto Esta foto es de Javier Ay Miren lo que era No, vean sus partes Miren lo que es Ay, si me da un bebé Sí, como él Como es Hermoso Y esta soy yo Cuando tenía 15 E iba a ser mi cumpleaños de 15 Al final nunca lo hice Y una compañera del colegio No del desegresado Porque fui a dos colegios Del colegio anterior Me había prestado su vestido de 15 Y bueno, nada Me quedaba así Nunca pude tener mi fiesta de 15 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que está adentro de la caja de Pampers Ahí quedó vacío Pero todo está ahí tirado La gran parte Esos son libros del colegio Revistas Tengo mucho, bueno, el secador de pelo La planchita bupeadora Otra bupeadora por ahí Esta parte todavía no la voy a terminar hoy Porque me falta comprar las perchas Y no quiero tener todo afuera el Pepe Porque no tengo con qué colgar Pero tengo que solucionar la parte de arriba O sea, solucionar ¿Qué voy a hacer con todo esto? Con todo esto Agarro la manzana en la cojula O sea, no sé qué hacer Help No quiero volver a poner las cosas en la caja Porque esa caja es muy grande Es pesada para poner ahí Y si voy a usar las per... O sea, el perchero que está ahí Va a estar demasiado pesado después también Y ya no sé si se ve que está medio... O al ladito Así que no sé Tengo que revisar Voy a sentar ahora A revisar todo bien Lo que tengo de papeles ahí Que son algunas cosas de la escuela Cuando hice el curso de skincare acá Y las guardé Y ver qué hacer con eso Así que... Voy a dar por terminado Esta noche de hoy Porque no es de día Para que sepan En mi reloj de carne Son las 8 y 23 de la noche Y bueno Me agarró la locura Y quise empezar a ordenar Que no lo iba a hacer hoy Como lo dije Y por eso Este vlog fue medio así Pero bueno Ahora me voy a sentar Ahora terminar de ordenar esas cosas Y ver qué realmente es lo que me sirve Lo que no me sirve Tirar lo que no sirve obviamente Y ver la manera de ordenar Ahí arriba y después Cuando vuelva Cuando tenga todo listos Voy a volver Y voy a seguir grabando Y voy a guardar la ropa Que está ahí Esa ropa que está ahí Que es toda la ropa de invierno Que eso va siempre En la valija Que está ahí a otras Así que bueno La primera parte Ha terminado Besos ¡Suscríbete! 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 Bueno Bueno Por este lado Tenemos la parte Que quedó todo colgadito ¡Tan! Colgué todo lo más que pude O la... Sí Como ahora estamos en Primavera-Verano Colgué toda la ropa de primavera-verano Las camperas Las deje todas guardaditas Las camperas de invierno Que obviamente En ese momento no me sirven Solamente me que Me deje Esta que es de pluma De plumita de ganso Pero no es tan Tan abrigada Que la pausar Realmente la pausan todo Y yo creo que era Otoño Lo que sea Que me encanta Traté de acomodar las cosas Más o menos Por color Negro Rojo Blanco Acá atrás está Las camperas Esta parte de acá Camperas de jean Camperas de lo que sea Acá las camperas Acá están todos Vestidos Esta parte de acá Están los vestidos Esta parte de acá Ya empezamos con La ropa Sí La ropa común Remeras En la parte de abajo Ahí dejé Mis zapatillas Zapatos Lo que uso Para pies Todo está ahí abajo Como siempre Eso sí No lo cambié En la parte de arriba Al final Quedaron las cajas De zapatos Quedaron un par de cosas Ahí Hice lo mejor que pude La verdad Hice lo mejor que pude Pero no pude Más que eso Porque como les dije Hay cosas que todavía No puedo No puedo tirarlas Así que las dejé ahí Igualmente No te ha acomodado mejor A lo que tenía A lo que tengo ahora Uff Hay una gran diferencia Porque antes tenían Demasiadas porquerías Y las tiré Pasamos para el otro lado Acá todavía Así en remeras Colgadas En sí Es como Hay remeras Camisetas Todo lo que se pueda Colgarlo Colgar acá Pero no Los pantalones Seguimos En la parte de arriba Acá Esta cosa azul Que se ve Esto Puse ahí Todas mis planchitas Mis buscadoras Cosas del pelo Que uso para el pelo Que realmente no uso Porque nunca me peino Pero los puse ahí arriba Que quedó Súper copado Súper organizado Porque tenía todo Por todos lados Y la idea era Organizar un poco mejor Tengo carteras Tengo un par de perfumes Más cajas Con cosas Y bueno No, la verdad No quiero Y no puedo tirar todavía Los libros del curso Que hice yo De skin care O las Sea todo lo que hice Del curso No lo quiero tirar todavía No lo quiero tirar Entonces No lo puedo tirar Y lo dejé ahí Guarda ahí En la parte de abajo Como ven Deje solamente El mueble blanco El otro ¿Dónde es el otro? Ah, lo puse en el comodador No, en el comodador No, donde tenemos El dining Donde está la mesa De comer Y le puse un par de cosas Ahí Bueno Deje solamente blanco Y como vea Como de Acá están los jeans Busos Remeras de ejercicio Las remeras de ejercicio No las colgué Porque las quiero tener Como más A mano O en sí No tengo muchas En sí No sé Después decidiré Si las colgaré Porque si no Después fuera a buscar Ah, bueno No uso una remera común Eso me refiero Las remeras de ejercicio Son solamente de ejercicio Y remeras comunes Son solamente Remeras comunes De vestir O de ponerse el día a día Acá están las calzas De este lado No se me vienen Bueno Las cajitas de abajo Las que son de colores Esas son Hay ropa interior Y ropa bikini Cosas así Que no vale la pena mostrarles Porque no hay mucho igual Y sí Así quedó Mi placar La verdad Tiene bastantes cosas Muchas cosas Las cosas que La ropa que no use También hice como una limpieza De placar No solamente de ordenarlo También es una limpieza De sacar cosas Que ya no usabas O cosas que ya no ventan Porque Se ve mucho de peso Y las vi O sea Las vi Como Acá hay lugares Donde Hay unas cajas gigantes Que son Para Poner cosas ahí Que ya no usas O que quieran estar De beneficio Y bueno Entonces fui Dos bolsas gigantes Zapatillas Zapatos Que ya no los usaba Bueno Cosas que ya no me trajo Porque estoy muy gordita Y bueno Entonces fui ahí Y los tiré Como siempre Tan colgada que soy No grave en ese momento Pero bueno No Siempre cada vez Que trato De Si hay algo Que lo use Un par de veces Y sé que está En buen estado Siempre trato De dárselo A alguien A veces Lo que hago También Es guardarlo Y llevártelo a mis sobrinas Que Son tan hermosas Pero bueno Ah Y hablando de mis sobrinas Le mando un besito Enorme A cielo Celito Te mando un besito Que siempre me romper Me rompen La que no tengo Para que te mande besitos Así que te amo mucho Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si es así No sabían Siempre dadle like Díganme Que clase de video Les gustaría ver Díselo en los comentarios Les dejo En mis redes sociales Para que vayan Ahí Y nada Seamos amigos Subo ahí también A veces unos Makeup express Como el make up Que tengo Hoy lo subí A Instagram En mis stories Así que Pasa por ahí Y Mira Este como recreé Este maquillaje Super lo rápido Y fácil Y sencillo Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos en la próxima Hasta luego Chao Chao Chao